Hola y bienvenidos nuevamente a este canal en donde nosotros hablamos sobre literatura ecuatoriana y como habíamos mencionado en el vídeo anterior en el que habíamos diseñado entre Marx y una mujer desnuda del gran Jorge Enrique Adum y vamos a traer nosotros a uno de los más afamados poetas de nuestra literatura hablo nada más y nada menos que del gran César Dávila Andrade y aunque él es uno de los más grandes poetas no he venido el día de hoy a hablar de su poética nosotros sabemos que la elegía el boletín y elegía de las mitas es una de las obras más importantes de nuestra literatura ecuatoriana y que por tanto merece la pena ser reseñado sin embargo hoy he decidido más bien traer su cuentística primero de la mano de este libro es un libro que contiene sus mejores cuentos una recopilación de ellos y me parece muy interesante abordarlo desde esta perspectiva porque muy poco se habla de su cuentística siendo en realidad él uno de los grandes cuentistas de la mitad del siglo 20 junto a José de la Cuadra y junto al mismo Pablo Palacios así que sin más vamos a comenzar a hablar de César Dávila Andrade y su narrativa corta vamos a hablar primero antes que nada de bueno un poco sobre su biografía nosotros sabemos que él nació en la ilustre y hermosísima ciudad de Cuenca en el año de 1918 y que posteriormente él se trasladó acá a la ciudad de Quito donde inmediatamente él conoce a grandes intelectuales de aquellos tiempos por ejemplo este cuando él llega acá se mezcla con las grandes revistas de Lang Madrugada que dieron a grandes poetas de los mediados del siglo 20 aquí en el Ecuador pero también conoce al gran Benjamín Carrión que ustedes saben que fue el fundador de la Casa de la Cultura además de obviamente a Jorge Enrique Adum, Galo René Pérez con quienes comienza a formar amistad y donde va a adquirir el famoso apodo del Fakir ustedes saben que César Dávila Andrade primero llevaba unos anteojos muy gordotes muy gruesos en el vídeo sobre Jorge Enrique Adum y entre más de una mujer desnuda nosotros habíamos dicho que se contaban muchas anécdotas de César Dávila dentro de la obra de Jorge Enrique y una de ellas es justamente cuando él se hace poner los lentes estos lentes que eran muy gordotes cuenta Jorge Enrique que le había dicho César Dávila que el mundo había sido muy diferente de cómo él lo percibía hay una anécdota muy interesante en la que él cuenta que él pensaba que las moscas no tenían patas pero cuando se ponen los lentes se da cuenta que sí las tenían ahora ¿por qué adopta el apodo del Fakir? primero por sus grandes lentes que le hacen ver bastante enigmático y segundo y mucho más importante es por la afición a los estudios esotéricos y herméticos que César Dávila poseía era un gran lector de la alquimia por ejemplo y eso se va a traslucir muchísimo en la obra sobre todo en la narrativa de la cual nosotros vamos a hablar un poquito más adelante eso con respecto a la biografía de César Dávila vamos a enunciar sus obras sus obras más importantes tanto en poesía como en narrativa él no publicó novelas se centró mucho en la lírica y en la cuentística sus obras son las siguientes en poesía oda al arquitecto publicada en el año de 1946 espacio más vencido en el 47 catedral salvaje del 51 y boletín y elegía de las mitas en el 56 entre otros en cuento César Dávila Andrade publicó abandonados en la tierra en 1952 13 relatos de 1955 y cabeza de gallo en el año de 1966 pues bien dicho eso yo creo que es momento de abordar la cuentística de César Dávila Andrade vuelvo a repetir me he basado en los cuentos que yo encuentro dentro de esta recopilación que forma parte de la campaña de lectura la campaña nacional de lectura Eugenio Espejo que se lanzó a inicios de este siglo y bueno lamentablemente no he podido encontrar los otros libros por falta primero de presupuesto y por falta de encontrarlos realmente ustedes saben que encontrar literatura ecuatoriana es un poco difícil aquí se puede encontrar sí en la casa de la cultura algunas veces hay antologías hay recopilaciones de cuentísticas o relanzamientos pero son muy esporádicos si sería bueno que el gobierno nacional hiciera algo por retomar la cultura nacional en este caso la cultura literaria bueno entonces qué es lo que pasa con esto que como aquí están mezclados los cuentos de César Dávila se supone que es su mejor obra yo he clasificado sus cuentos en tres grandes grupos de acuerdo a su temática de una manera quizá un poco muy general en el primer grupo vamos a hablar de los cuentos que yo les he llamado cuentos de la tierra porque son unos cuentos que se basan muchísimo en el paisaje ecuatoriano en el segundo grupo al que yo les he llamado cuentos metafísicos por el carácter esotérico que tienen vamos a hablar de algunos ejemplos posteriormente mientras que en el tercer grupo vamos a hablar de otro tipo de cuentos que si bien hablan sobre el paisaje ecuatoriano lo abordan desde una perspectiva llamémosle como del gótico andino en este sentido vamos a hablar de los cuentos de la tierra los cuentos metafísicos y cuentos de gótico andino dentro de la obra de César Dávila Andrade comenzamos con los primeros con los cuentos de la tierra y vuelvo a repetir se los llama cuentos más bien yo los he llamado cuentos de la tierra extraoficialmente porque como les comentaba abordan mucho al ecuatoriano dentro del ecuador sin embargo si quiero recalcar aquí algo muy importante César Dávila cierra junto a Jorge Enric Adum y otros escritores de mediados del siglo XX cierra definitivamente la etapa del realismo social en el realismo social que si lo resumimos y me disculpan muchísimo por hacerlo de esta manera si lo resumimos en términos muy sencillos se enfrasca demasiado en la lucha de clases se trata de exponer la miseria de los oprimidos frente a sus opresores de eso se trata el realismo social en términos muy sencillos entiéndeme bien ustedes saben que es mucho más amplia la cuestión del realismo social ahora dentro de la cuentística de los cuentos de la tierra de César Dávila si habla del ecuatoriano y si habla del paisaje del ecuador pero ya no lo hace desde la muralla de la lucha de clases sino que trasciende a esto habla ya de un ecuatoriano insertado dentro del ecuador habla del ser humano ecuatoriano sobreviviendo en estas tierras sobreviviendo a qué sobreviviendo al paisaje sobreviviendo a la cultura sobreviviendo a las poblaciones sobreviviendo es prácticamente un ser humano que está construido psicológicamente tan fuertemente que se vuelve muy universal en este sentido se aborda dentro de la cuentística de los cuentos de la tierra de César Dávila temáticas como la muerte si hay parte de la explotación porque obviamente vivimos en un ecuador donde las personas son muy explotadas pero también habla sobre el abandono sobre la soledad sobre las costumbres barbáricas y justamente para resumir o más que resumir exponer esta cuestión he traído un resumen sobre el cuento Cabeza de Gallo de César Dávila ¿De qué nos habla Cabeza de Gallo? es un personaje que llega a un pueblo y en este pueblo está sucediendo un carnaval y dentro de este carnaval hay unos juegos de pueblo y entre ellos uno muy interesante se supone que hay un hombre un grupo de personas perdón que acaban un hueco en la tierra y dentro de ese hueco ponen a un gallo al que le dejan por fuera solamente la cabeza ¿en qué consiste el juego? en que al hombre que hizo el hueco le vendan los ojos y le dan un garrote y él debe acertar a la cabeza del gallo y ganas del juego obviamente si le asestas al gallo un palazo supongo que hasta que se muera entonces el personaje principal que está presenciando este juego macabro podríamos decirlo de esta manera se siente muy compadecido por el gallo y mientras el hombre que está vendado está tratando de darle el garrotazo al pollo pues de repente se comienza a incendiar la iglesia y eso hace que las personas se dispersen y huyan hacia la iglesia para tratar de apagar el incendio aparte ustedes sabían que en ese tiempo los incendios podían consumir ciudades enteras entonces era urgente apagar el incendio dejan al gallo ahí y el personaje principal que estaba presenciando este juego va a lo desentierra y salva al gallo posteriormente cuando va hacia la iglesia ya consumidas las llamas sacan o creo que el personaje entra a la iglesia y encuentra la figura de Jesucristo parecida a un pollo quemado un pollo incinerado ahora bien eso es todo el argumento del cuento si bien contado de esta manera podría sonar muy superficial podría sonar incluso muy qué sé yo aburrido hostigoso incluso lo que resalta mucho de los cuentos de César Dávila es su estilo el estilo con el que él escribe vuelve a estos cuentos muy pero muy hermosos y muy desgarradores por ejemplo leo la parte en la que se rescata al Cristo y dice yo fui de los primeros en entrar en el recinto humeante de la iglesia todo era ceniza y mamarrachos carbonizados pero cuando llegamos al lugar en que había caído el altar del patrón de la fiesta entre los escombros renegridos y los adornos quemados vimos el cuerpo del crucificado que sin brazos ni piernas apenas había sido tocado por el fuego su rostro manchado de ceniza y envuelto a medias en un girón de cortinaje púrpura que no había llegado a consumirse adquiría un punzante aspecto de gallo de riña maltratado y sangrante sobre el suelo sucio y descompuesto del combate ¿qué está tratando de decirnos de aquí César Dávil Andrade o cómo yo interpreto esto? en cuestiones simples Dios se encuentra en todas partes Dios es todo y es por eso que en este caso el mismo Jesucristo adquiere la forma de este gallo para ilustrar que justamente la barbaria que estaban yendo a cometer estos habitantes se la cometen al mismo patrono como dice el mismo cuento de las fiestas vuelvo a recordar que César Dávila era un estudioso de las ciencias esotéricas y en esto importa muchísimo el aspecto hermético y el aspecto alquímico dentro de los cuales se menciona uno de los principios básicos es el como es arriba es abajo entonces como es Dios o el uno es el todo y eso es lo que se está expresando acá yo sé que este es un cuento al que yo le he dado la connotación de cuento de la tierra por la costumbre que se presencia pero también las temáticas de la metafísica del esotérico del gótico andino se entrecruzan muchísimo en toda la cuentística de César Dávila bien pasamos al segundo punto que serían ya los cuentos de la metafísica o los cuentos más bien esotéricos de César Dávila y acá hay una cuestión muy interesante para quienes se acerquen a la literatura de César Dávila y lean sobre todo este tipo de cuentos esotéricos metafísicos se van a dar de cuenta de que son un poco complicados de leer por las claves que encierran muchos de estos no quiere decir que uno no vaya a disfrutar de estos cuentos sino que requieren de quizás cierto conocimiento para poder captar todo el mensaje esa es la crítica que incluso desde mucho antes se hacía a algunos de los cuentos de César Dávila se los tenía por muy abstrusos no es que sean abstrusos sino que son prácticamente eso cuentos que tienen un registro esotérico acaso muy simbólico sobre el conocimiento que tenía el Fakir respecto a estas cuestiones ¿de qué nos tratan estos cuentos? muchos de ellos van a hablar sobre ya el cuestionamiento del ser humano en el universo por eso es que yo les nombro así no cuentos metafísicos aunque también tienen la cuestión esotérica como habíamos mencionado hace poco aquí se explora mucho el alma más bien más que el alma la condición del alma qué es el alma dónde está el alma la muerte qué es la vida por qué es la vida y todas esas cuestiones que aluden a la cuestión metafísica un cuento que yo quiero resaltar de entre todos en respecto a esta cuestión metafísica es el cuento llamado Pacto con el hombre ¿de qué trata el pacto con el hombre? es un demonio hace un pacto con un hombre viene acá a la tierra y está buscando a personas para hacer pactos con ellos para que las personas le presten por un breve periodo de tiempo su cuerpo acá hay una transfiguración de lo que es porque por lo general es el ser humano el que hace pacto con los demonios pero en este caso es este demonio el que quiere hacer pacto con el ser humano ¿para qué? para entender qué significa ser humano entonces va donde una persona un burócrata que está cansado de cómo está viviendo está cansado de la vida del trabajo y que quisiera por un momento simplemente olvidarse de todo así que le pregunto a esta persona ¿quieres hacer un pacto conmigo? ocupo tu cuerpo un rato y después te regreso y esta persona dice vale no me importa yo solamente quiero descansar ¿y qué es lo que pasa? el alma de esta persona es puesta en el lugar donde habitan las almas y se pone a descansar mientras el demonio asume la figura de este ser humano para vivir como ser humano y entender lo que significa ser un ser humano cuando termina el proceso del pacto porque este demonio en el cuerpo del humano sale, trabaja hace las cosas que todos los seres humanos hacen y solamente con esta finalidad casi científica de entender qué significa un ser ¿qué es lo que dice este demonio? voy a leer la parte sobre la que este demonio hace sus conjeturas o sus conclusiones sobre el que es ser ser humano yo salgo el pacto ha concluido empieza su terrible prueba su feroza angustia yo sé que no podrá sufrir por mucho tiempo el encierro en su propio cuerpo después de haber conocido la maravillosa holgura del espacio sin mancha el verdadero lugar de las almas de los hombres a su lado se recorta una ventana yo sé que saltará por ella desesperado será el salario de su heroica colaboración con nosotros sin embargo no lo olvidaremos en las profundidades infernales se conoce también la gratitud y la alegría que sacuden los espacios y las catedrales en los días de acción de gracia sin embargo allí está la ventana yo sé que saltarás a la final nosotros podemos ver cómo el hombre después de su pequeño reposo termina con su vida porque como dice conoce el placer de la orgura de la carne dice este demonio hay otro fragmento en el mismo cuento en el que el demonio dice lo siguiente evitando la piedad creo ahora sentir una vaga admiración por el género humano sometido por millones de años a la pesadumbre de la encarnación desde las sombrías estrechas del feto hasta el día en que revientan y ya por último para cerrar esta cuestión sobre los cuentos de César Dávila voy a hablar sobre la cuestión del gótico andino vuelvo a repetir que estas tres cuestiones los cuentos de la tierra los cuentos metafísicos y los cuentos del gótico andino se van a entremezclar y también quiero hacer aquí una pequeña salvedad utilizo el término gótico andino que es un término que está aparentemente muy en moda en la actualidad recordando mucho al reciente libro de la señorita Mónica Ojeda sus chamanes eléctricos en la fiesta del sol que también aborda una cuestión del gótico andino que ya lo toparemos en otro video quiero comenzar primero definiendo lo que significa el gótico sabemos nosotros que el gótico es la exploración de lugares lúgubres abandonados dentro de una sociedad quizá un poco más avanzada preferentemente industrializada en este sentido es un lugar donde hay castillos abandonados cementerios antiguos bosques viejos páramos sombríos este gótico generalmente ha sido muy anclado al terror al género del terror por el ambiente que evoca ahora a qué llamamos nosotros gótico andino a la representación andina del paisaje andino en su forma más terrorífica en su forma más temible nosotros aquí dejamos mucho de lado la cuestión romántica en la cuestión romántica la naturaleza es algo muy paradisíaco algo muy hermoso generoso sublime y amable en el gótico no en el gótico si bien es hermoso tiene un peligro por su inmensidad y genera una sensación de miedo al estar dentro del paisaje de los andes César Dávil Andrade utiliza los andes ya no en la cuestión romántica el romanticismo completamente dejado de lado a inicios del siglo XX y sepultado con el realismo social acá en la narrativa de César Dávila se centra en ubicar a los personajes dentro de la grandeza de los andes y de los peligros que estos entrañan para ejemplificar uno de los cuentos nos cuenta como unos guandos unos guandos eran aquellos indígenas que cargaban cosas los llevaban desde Guayaquil hasta la serranía donde los hacendados lo requieran donde unos guandos van hacia Guayaquil a llevar un piano que un hacendado le había regalado a su hija que se supone que era una prodigia de la música y lo llevan lo transportan hacia la serranía ecuatoriana y en este transporte los indígenas tienen que justamente sortear ese territorio tan agreste que son los andes solamente para llevar este piano a donde esta chica en el camino se encuentran con huesos de animales muertos con ruinas incaicas abandonadas caminos viejos y el territorio andino va consumiendo las fuerzas de muchos de estos guandos uno de ellos incluso tiene que morir porque el camino es bastante traicionero la niebla la lluvia todo eso va mermando las fuerzas de los de los personajes de este cuento pero no es el cuento del que quiero hablar aunque si les recomiendo su lectura es un cuento muy hermoso como está descrita la serranía ecuatoriana en esta perspectiva medio gótica es muy muy hermoso el cuento del que yo quiero hablar es un centinela ve aparecer la vida un cuento que paradójicamente atraviesa los otros temas el tema del ecuatoriano dentro de la naturaleza el cuento de la cuestión metafísica es un cuento casi de carácter iniciático porque el final del cuento nos habla de cómo el personaje tiene una especie de renacer y tiene que buscar su destino y también obviamente la cuestión del gótico andino de qué nos habla el cuento nos habla de ocho personajes personajes entre los cuales está un indígena una mujer afrodescendiente hay una monja hay un leproso con un guardia está el centinela que es el personaje principal está el maquinista y está un par de turistas de otros países que están subidos en un tren cruzando una montaña y de repente comienza a haber un deslave y toda la naturaleza en este deslave se va llevando las vías las vías del tren y se va llevando prácticamente todos los vagones el único vagón que queda con vida más que con vida que queda en pie es el vagón donde está el personaje principal por eso es un centinela que aparece la vida porque se le da el segundo chance de vida y los otros personajes que quedan atrapados en el vagón con él tienen que decidir si cogen un camino o cogen un otro para poder buscar su supervivencia ¿dónde está la cuestión del gótico andino aquí? en primer lugar el indígena es como una especie de premonizor de los signos que da la naturaleza hay un momento en el que los pájaros comienzan a volar y el indígena dice algo malo va a pasar no lo dicen esas palabras pero lo menciona de alguna u otra forma leo el fragmento en el que se muestra lo terrible que puede llegar a ser la naturaleza andina en este cuento se perfilaba ahora el desfiladero de Guamanchaca era el tramo más alto de la cordillera había sido roído palma palma en la roca viva alrededor del ábside ninguna ventana podía permanecer abierta en el trayecto y nadie lograba atravesarlo sin ser víctima del gran síncope repentinamente se oscurecieron todas las ventanillas del lado izquierdo corríamos pegados al muro del desfiladero los cristales del lado derecho resplandecían solos el policía y el conductor dormidos o muertos no se movían de sus asientos los demás comprendíamos que no era necesario comprobar su estado la inmensidad nos volvía insignificantes a todos por igual bien quiero mencionar un último cuento que se escapa de todas estas cuestiones de las que habíamos hablado de César Dávila que es un cuento que es al parecer un poco distópico lo podríamos tomar en ese orden aunque está dentro de los cuentos metafísicos que es la última cena de este mundo en un futuro donde en una pequeña isla quedan los últimos habitantes de la tierra hay un grupo de hombres reunidos alrededor de un líder y este líder les quiere dar a beber en una copa la sangre suya para generar una nueva alianza el personaje protagonista es el que dice no yo no voy a formar parte de esa alianza yo no voy a beber esa sangre les dejo ahí la historia el resto es para que ustedes vayan a leerlo porque es muy muy interesante como les digo este ya puede ser considerado no sé supongo quizá el primer cuento distópico de la literatura ecuatoriana en ese aspecto soy muy ignorante si es que alguien me puede corregir haya quizá un cuento anterior a este podría dejarlo en los comentarios no quiero despedirme sin antes mencionar cuáles son los cuentos que van en las categorías en las cuales yo les he puesto el de los cuentos metafísicos comienzo con los cuentos de la tierra los que abordan son cabeza de gallo primeras palabras cuento hermosísimo y desgarrador ataúd de cartón la muerte del ídolo oscuro viñatería del pacífico sauce llorón un nudo en la garganta les dejo también para que lo vayan a investigar los cuentos metafísicos son caballo solo pacto con el hombre el niño que está en el purgatorio un cuento sin nadie en la rotación viviente del do de caedro la última cena de este mundo que lo he puesto ahí y en el acercamiento al gótico andino o los que entran en este tipo de cuentos estarían además de un sentinela de aparecer la vida un cóndor ciego entre otros que ustedes pueden encontrar dentro del libro que les había mencionado y bueno sin más que añadir les me voy despidiendo les pido que por favor se suscriban a mis redes sociales facebook instagram me sigan en mi página web www.adrianflores.com y también no se olviden que con mi buen amigo Mauricio Jiménez estamos subiendo un podcast de literatura universal en esta semana creo que hemos subido sobre Miguel de Unamuno y también sobre Eliezer Cárdenas un acercamiento a su obra así que péguenle una checada les dejo acá abajo también en los comentarios me despido y que tengan una bonita tarde hasta luego pique